Esta es una candidatura con signo MÁS. MÁS porque es positiva. MÁS porque añade fuerza social a la fuerza de nuestro partido, el Partido Popular. MÁS porque MÁS es lo que quiere dar a Cantabria y a todos los cántabros. MÁS porque va a tener un resultado de crecimiento y de optimismo. MÁS porque va a MÁS desde el pasado domingo. Un proyecto para Cantabria que representa un modelo de gestión, moderación y solvencia frente al oportunismo, el populismo y la incoherencia. Un proyecto de mayorías para todos los cántabros, para gobernar para todos los ciudadanos. Y un proyecto que vamos a defender, como nos gusta hacer las cosas, en positivo. Porque de no haber sido por el Partido Popular, la autonomía de Cantabria no sobreviviría hoy como la conocemos. Y eso fue hace nada, amigas y amigos. Son lecciones de un pasado reciente que no podemos repetir. Y existe un enorme riesgo de que se vuelva a repetir con la coalición de Revilla y Sánchez en Madrid y en Cantabria. Una amenaza cierta que solo nosotros podemos evitar porque nosotros somos el antídoto. Nosotros somos la única alternativa de gobierno a los pactos sanchistas en Cantabria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!